Siento que la duda me aprieta Me va mostrando lento cuáles son tus maletas Una nueva ruta me espera Me pongo inquieta Fue un adiós a la carretera Viajo con la duda y quizás Mañana llegará en algún mensaje ¿Dónde estás? Te miro en el reflejo, no podría imaginar Que me quedé rendida latindo Mi habitación me dio vuelta al corazón Lo que nos unió se lo lleva al viento Siento que la duda me aprieta Me va mostrando lento cuáles son tus maletas Una nueva ruta me espera Me pongo en queja Fue un adiós a la carretera Eh, eh... ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Un par de un par de fotos y un papel Me despedí a tiempo sin pensar en cómo fue Dormí en las alturas por si había una erupción Y me quedo con la tele prendida en mi habitación Me dio vuelta el corazón Y la ilusión hoy se siente lejos Siento que la duda me aprieta Me va mostrando al lento cuáles son tus maletas De una nueva ruta me espera Me pongo inquieta con adhesa en la cadenera Puede que camine entre piedras Y llueve a velas Quiero que transiten estrellas Puede que hoy se seque mis penas Con polvo y tierra Pero no se desprecian en la juventud